Buenos días, qué les parece unos huevos con jamón y mantequilla para un breakfast ahí le pusimos la mantequilla le ponemos un ajo que no está quebrado está quebrado no machacado no en pedazos porque lo voy a sacar ahorita que lo que lo fría poquito para que no más se agarre el saborcito la mantequilla porque a los niños no les gusta el ajito así no lo voy no lo quiero despedazar ni lo quiero de este moler nomás lo quiero de este que agarre el saborcito la mantequilla para que le dé un rico sabor a los huevos con jamón así nomás que se fría un poquito allí y aquí está mi compañerita hermosa mi y aquí le ponemos el jamoncito el jamón allí para que se vean el ajito allí está quebrado nomás es para que se salga el saborcito del ajo y se integre el sabor en el huevo y en el jamón y ahorita se lo voy a quitar para que no se lo vaya a comer alguien enterito un breve hasta tempranito miren todavía ni me pinto mi face para enseñarles mi face porque aquí ando primero arreglándoles un lonchecito a mis nietos para que coman y no se vayan con el estomaguito vacío porque no me gusta que se vayan sin comer nada me gusta que coman algo porque luego a veces en la escuela no les gusta lo que hay lo que dan allí en la escuela y se vienen sin comer y eso no está bien para los niños tienen que comer tienen que comer algo y traer algo en su pancita para que aguanten todo el día y rindan en la escuela porque si le traen el estomaguito vacío ustedes saben lo que es traer el estomago vacío cuando uno no come las trichitas andan gruñéndole a uno y anda uno a veces hasta de malas a veces anda uno todo cansado porque no comió nada y así no puedo que anden gruñetas mejor que coman algo aquí aquí le voy a echar un poquito más de mantequilla para que no esté tan seco el huevo para que de este se cocine bien el huevo y le sacamos el ajito aquí para que no se lo vaya a comer alguien entero nomás era del ajo nomás era para que le diera un saborcito así rico al huevito que no salga así tan plain tan sin sabor y luego aquí batimos los huevos poquito lo que trae el tenedor es mantequilla no vayan a pensar que está sucio es mantequilla que agarré con este poquito más para los huevos y aquí los batimos poquito para que no vayan enteros para que ya vayan revueltos para que sean como scrambled eggs bien batiditos, batiditos, batiditos así un poquito y aquí seguimos cocinando el jamoncito es el que me gusta a mí para hacer el huevo no me gusta el que está dulce sino el que está saladito no está salado, salado pero este no es dulce este jamón y por eso me gusta este porque no me gustan los jamones dulces ahí le subí un poquito a la flama para ponerle el huevito y aquí le ponemos el huevo vean que rico huevo se van a comer mis nietos todos aquí esperando mi preface vean ahí está ya este cocinándose bien haciendo burbujitas y aquí lo estamos cuidando que no se nos queme aquí liro bailiro y aquí le estamos limpiando que se cocine bien que se cocine bien cocinadito porque no me gusta que les quede crudito el huevo porque les hace daño crudo hay personas que se los comen así pero hay veces que por algún motivo u otro el huevo cuando está un poquito crudo hace mal hace mal, es mejor cocinar las cosas bien yo se los digo porque ya me ha pasado que mis hijos se comen los huevos así en medios así cocinados término medio como le llaman y se han enfermado del estómago les ha dado de este córrele que te alcanzo si saben lo que es córrele que te alcanzo y por eso yo mejor lo cocino bien nunca me ha gustado el huevo así crudo por eso no me gusta ir a comprar huevo afuera como en los macronas y eso porque los scrambled eggs no están bien cocinados están a medio término entonces a mí me gusta siempre que estén bien cocinados cada quien su gusto pues si a ustedes les gusta ustedes sabrán pero yo les cuento mi experiencia personal que los huevos así mal cocinados a veces hacen daño y les da diarrea ese es córrele que te alcanzo la diarrea ya se salió y miren así bien cocinaditos y que estén así hasta doraditos si mija, ahí por ahí allá mamá y miren aquí de este ya casi está el huevito así volteándolo así volteándolo para que se dore bien para que esté bien cocinadito y no me les haga daño a nadie que esté bien, bien, bien revuelto bien cocinadito está bien aquí está bien y vamos a servir aquí un platito que ya lo tengo aquí yo listo miren para servirle a mis nietos ahí ya está el platito vean que deliciosos breakfast con un panecito tostado y luego aquí miren este es queso mexicano en polvo ya su quesito y bien delicioso aquí miren el otro el otro breakfast miren que atascadas se van a dar mis chiquillos mis chiquillos hermosos que Dios nos regaló y otro platito chiquito aquí con mucho quesito bien rico y luego un poquito de chilito miren para los mexicanos que nos encanta lo picocito un poquito de chilito bien delicioso miren que rico y ahí está ella esperando su parte del huevo ahorita le voy a dar un poquito de huevito frío que no esté caliente y saluditos amigos miren que rico el breakfast y rápido bueno bonito y barato saluditos bye bye y